Bienvenidos a la información en síntesis, ya es jueves 26 de julio, los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo de síntesis. Es un placer que nos acompañe esta tarde, esto es un avance de lo que tendremos hoy. Se gradúa la primera generación de la policía estatal acreditable, más de 400 elementos fueron certificados bajo este modelo. El gobernador de Baja California reiteró que no permitirá que el incremento al IVA sangre las finanzas de los contribuyentes y que la frontera sea quien subsidie las necesidades del país. Las cámaras empresariales del norte del país formarán un bloque para evitar que se generalice el IVA en el país del 11 al 16%. Tijuana agradecida reconoce a los agentes policíacos municipales que se han destacado por su labor heroica. Jorge Enríquez y Héctor Herrera debutaron en Juegos Olímpicos mientras empataba México con Corea del Sur. Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, vamos de lleno a las noticias. Se graduó la primera generación de la policía estatal acreditable en Baja California. El objetivo de esta corporación es fortalecer a las instituciones policiales que se distingan por su confiabilidad y eficacia. Esta es la información. La inseguridad que ha afectado severamente a México y la lucha contra el crimen organizado han sido temas centrales de los tres órdenes gobierno de nuestro país. Regresar la tranquilidad a las calles y recuperar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policíacas son tareas que han impulsado las autoridades. Refrendamos el compromiso de seguir luchando con determinación en contra de los grupos criminales a través del fortalecimiento constante de nuestras instituciones de seguridad pública. La exigencia de la ciudadanía y la voluntad política por recuperar su seguridad generaron el nuevo modelo policial. Para formar parte de la policía estatal acreditable fue necesario que los agentes pasaran una serie de pruebas de control y confianza, ya que ellos son quienes tienen la responsabilidad de que México sea un país más seguro. Con la finalidad de fortalecer a las instituciones policiales de las entidades federativas, el gobierno de Baja California se sumó al esfuerzo nacional a fin de contar con una policía estatal más confiable, preparada y eficaz en el combate a la inseguridad. En Baja California fueron capacitados 429 elementos, los cuales se integran a las unidades de análisis táctico, la unidad de investigación preventiva y la unidad de operaciones que componen el modelo de la policía estatal acreditable. Los agentes fueron distinguidos por su alta confiabilidad. Garantizando con ello la certificación de rigurosas evaluaciones de control de confianza, entre las que se incluyeron pruebas toxicológicas de entorno social y patrimonial, poligráficas, físicas, médicas, entre otras. Esta es una policía equipada con tecnología para que brinde mejores resultados en materia de seguridad y confianza, además de ser ética y cercana a la población. Este modelo se aplicará en todo el país. Hoy por hoy en todas las entidades del país estamos trabajando, en algunas ya hemos concluido como en Baja California y en otras todavía estamos trabajando, pero contamos pues con estas unidades que son la célula inicial del redimensionamiento del servicio policiaco en cada una de nuestras entidades. El gobierno federal en los últimos dos años destinó para la aplicación de este modelo policial 4 mil 873 millones de pesos. Baja California con esta acreditación se pone a la vanguardia en capacitación a elementos y en la lucha contra la delincuencia. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, reiteró que no aceptará las propuestas centralistas de incrementar el IVA. La franja fronteriza no va a subsidiar más las necesidades económicas del centro del país. Las autoridades estatales no permitirán el engaño que se trama en el centro del país de homologar el IVA de la frontera con el IVA del interior, aseguró el mandatario estatal. Y desde una vez les estamos diciendo que no, que no estamos de acuerdo, porque esas medidas centralistas que tanto han dañado a la frontera y a Baja California tendrían repercusiones negativas, negativas en muchos aspectos. No vamos a permitir que nos incrementen el IVA. Para Baja California se necesita una reforma fiscal que garantice la competitividad y no frene el desarrollo. Este IVA solo beneficiaría a unos cuantos y la entidad saldría perjudicada, porque se incrementaría el pago de impuestos a los contribuyentes. No vamos a permitir que en aras de que el centro tenga más recursos, pues nosotros sigamos subsidiándolos, con recursos de la Comisión Federal de Electricidad que se van para el centro, de recursos del Seguro Social que se van al centro. Y allá sí subsidian el agua, acá no. Allá sí subsidian la luz, acá no. Allá sí subsidian el metro, acá no. Allá el gobierno del Distrito Federal no pone un peso para la educación. Y acá ponemos 60% de nuestro presupuesto para la educación. Son condiciones inequitativas que no vamos a permitir de nueva cuenta un abuso del centro. Autoridades municipales encabezadas por el alcalde de la ciudad presidieron la instalación del Consejo de Nomenclatura, el cual quedó integrado por ciudadanos representantes de distintos sectores. Este consejo tendrá la finalidad de realizar un estudio para dar un dictamen del estado actual de la nomenclatura en la ciudad de Tijuana y diseñar un plan de acción para abatir el rezago en este tema. Asimismo, también estarán facultados para analizar propuestas e ideas ciudadanas que vayan en pro de mejorar el sistema de nombres en las calles. Dicho consejo tiene por objeto, entre otros, constituirse como un órgano colegiado de consulta multisectorial, interinstitucional y multidisciplinario. Estudiar y resolver con el fin de proponer al ayuntamiento lo referente a los proyectos de nomenclatura que al consejo se presenten, originados en su propuesta de instituciones oficiales o de particulares. Estudiar y resolver para sujetar al acuerdo del ayuntamiento las proposiciones que al consejo se presenten sobre modificaciones a la nomenclatura existente. Y mire usted, ante el probable incremento del IVA en el norte del país, empresarios bajacalifornianos alzaron la voz y dijeron que sería prácticamente un tiro de gracia frente a la competencia norteamericana. Esta es la información. El consenso en Baja California es generalizado. Canaco, Canacintra, Cuparmex y CCE rechazaron la posibilidad de homologar el IVA del norte de México del 11%, con el del resto del país del 16%. Una medida centralista que le viniera a dar un golpe contundente en la economía de la región fronteriza, particularmente sería un tiro de gracia inicial. Si se homologa al 16%, pues sí le va a afectar a todos los comerciantes y especialmente a los bolsillos y a la economía de las familias de Tijuana. Por año, los empresarios y comerciantes de la franja norte de la República Mexicana han buscado homologar el IVA con el de Estados Unidos, que es menor al 9%, es decir, reducirlo. Por lo que el posible aumento fue catalogado como catastrófico por los líderes de las cámaras. La competencia que tenemos con Estados Unidos hace que tengamos y que necesitemos una tasa impositiva del IVA, en este caso, muy similar a la que se maneja en la frontera de Estados Unidos. Creo que sería una mala medida que se estableciera esa homologación hacia arriba. Mira, sería catastrófico, ¿no? Cuando analizamos estos temas, cuando analizamos el SIAVE, analizamos aranceles, impuestos, siempre analizamos a las empresas, ¿no? Como que creemos que es un daño a las empresas, y no, el daño es para el bajacaliforniano, el daño es para el tijuanense. Si se homologa el IVA quiere decir que todo lo que compras te va a costar 5% más caro, ¿no? Este viernes los representantes empresariales se reunirán con el gobernador del Estado y algunos de los legisladores electos en Baja California para lograr un mayor apoyo en contra de la propuesta de la homologación del IVA. El peligro de que la actual administración saliente lo proponga para que sea votada por la entrante, el partido en el gobierno federal diga, yo no fui yo, fue la fracción mayoritaria del PRI quien lo aprobó, y el PRI diga, no, no fui yo, fue el gobierno panista quien lo propuso, y ahí se pierdan ellos señalando culpabilidades y finalmente el daño sea para Baja California y los demás estados fronterizos, ¿no? Asimismo las cámaras empresariales del norte del país formarán un bloque para tratar de evitar que prospere esta iniciativa fiscal. Con imágenes de Rafael Mafú, informó José Ibarra, en síntesis. Hacemos una pausa, volvemos con más información. EIH y Malquerida Promotion Team te traen en exclusiva a la mejor voz de México y Latinoamérica, Edith Márquez en concierto. Este 27 de julio en el audiograma del trompo. Comprea tus boletos en Gran Hotel Tijuana, Farmacia Roma, Ponte de Baja California, Gas Mar de Hotel Pueblo Amigo. Las puertas abren a las 4, habrá vermena, Edith Márquez en concierto. 681-70-00. Más motivos para regresar a clases con una compu. Porque ya no es suficiente con unas cartulinas. Compu nueva iguala mejores exposiciones y mejores tareas. Por eso, llévate tu compu fácil y en cómodos pagos de 12, 24, 36 y 48 meses con cargo a tu recibo TELNO. Y si eres cliente Infinitum, obtienes 25% de descuento. ¿Qué esperas? Regresa a clases con el mejor motivo para aprender. TELNO. Tu mundo es posible. El 20 Ayuntamiento invita. Gran concierto con Jenny Rivera. 4 de agosto en la Monumental de Playas de Tijuana. Puertas abren desde las 5 de la tarde. Entrada gratis. Entrega de boletos en Palacio Municipal, delegaciones, tiendas Oxxo y cafés de volada. 123 aniversario de Tijuana. ¡Cofiaza! Es la red acelera más grande del noroeste. Con 40 años de experiencia en el mercado del acero y la construcción. En Cofiaza tenemos venta al público en general. Además cuenta con personal capacitado y el mayor número de sucursales en la región. Lorido, Matamoros, Buenos Aires, 5 y 10, fundadores Soler, Terán Terán, Lázaro Cárdenas y Reyes, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado. Aceptamos Visa, Mastercard y Fonacó. Cofiaza, al servicio de un gran territorio. En la Universidad de Tijuana trabajamos porque sabes que ayudar a tu comunidad significa una mejor calidad de vida. Porque cuando se es productivo no existen las fronteras. Porque sabes que las nuevas tecnologías son herramientas para optimizar a tu equipo. Fuimos los primeros con plan cuatrimestral, currículum flexible y residencia profesional. Contamos con excelente ubicación. Estamos en la vanguardia y vamos por más. La vanguardista Casa de Vinos Monteshanic te invita al concierto del Crepúsculo a celebrarse el domingo 5 de agosto en sus viñedos. Como parte de los festejos de su aniversario número 25, Monteshanic trae en exclusiva desde Londres y por primera vez a México al reconocido cuarteto de música clásica contemporánea Raven. Estamos de regreso con más información. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifiestan. Mi compañero Ernesto Slava tiene los detalles en la vía telefónica. Ernesto, buenas tardes. Te saludo con gusto. Buenas tardes, Fernando. Te comento que nos encontramos en las instalaciones de la clínica especializada, de la especialidad de la clínica 1 del INSS en la tercera etapa del río, en donde, bueno, más de 500 trabajadores sindicalizados del INSS se encuentran manifestándose, exigiendo la destitución de la directora de esta clínica 1 del INSS, la doctora María Razo, precisamente por algunas irregularidades, algunas inconsistencias que hay en el trato, pues, de obrero patronal con el sindicato e incluso con los derechohabientes. Esta manifestación, bueno, pues, inició con una marcha en punto a las 2 de la tarde y en ese momento ya se encuentran fuera de las instalaciones, exigiendo hablar con la doctora, aunque la doctora Razo, la directora de esta institución de esta clínica, no se encuentra presente, bueno, pues, ya una comitiva ya se adentró a las oficinas de la doctora para poder hablar con algunos representantes del INSS y poder hacer una cita para, pues, ir depurando este asunto, aunque, pues, ellos no van a cesar los manifestantes en solicitar la destitución de la directora. Asimismo, para nada más para calma de la ciudadanía, esta clínica 1 del INSS no va a cesar la atención de los pacientes en el área de urgencias y tampoco en los pacientes que están dentro de hospitalizados dentro de la clínica 1, digo, para que la calma esté empeñando dentro de la gente que tenga que venir por alguna circunstancia y hasta de visita o por cuestiones médicas. Ernesto, entonces, ¿no se han frenado las actividades? ¡Gracias!